Aquí está, esta es la imagen del día. Los familiares de los policías y civiles vinculados a la red de microtráfico en el centro de Bogotá que agredieron al equipo de Noticias Uno que hacía imágenes de los capturados en el complejo judicial de Palo Quemao. Ante el ataque, la policía reaccionó formando un cordón de seguridad que permitiera ejercer su oficio a los periodistas.